Marijose Salazar nació un 4 de octubre de 1992 en Villahermosa, Tabasco. Inició su carrera en Tabasco en un concurso llamado Canto a mi Planeta, a lo que le seguiría el programa en la televisión local llamado El Mundo de los Sueños, en el que participa como conductora. En el 2004 participa en el reality show infantil Código F. A. M. A. en su segunda edición, en el que queda segundo lugar, atrás de Ionatan Becerra, a la salida de Código Fama. Participa en la primera telenovela infantil interactiva, Misión S. O. S., con su personaje de Monchita, una niña berrinchuda, envidiosa y odiosa que cree que por ser la sobrina de la directora de la escuela en la que estudia, tiene que ser muy popular. Se le vinculó con el chileno Vicente Rossi, con el cual mantuvo una relación amorosa de casi un año. Tras motivos de distancia, se produjo el quiebre de la relación.